macha macha pi 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 techniques a ver que emiso de la gallina escucha que estaba chiquita tengo la gallina yo manu pi 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 macha ese hipote usted no me ha visto a macha la gallina no maito no pucha o no la encuentro y la mira me avisa oiga porfa buena hermana chunga hermana maria mire que ando preocupado usted que la gallina se me ha perdido usted no la viste que gallina que ha tenido el temazo ay la cosa esta joder el pueblo escucha que no le encuentro y la única compañía que yo tengo ay si es que como no tiene ninguno que paso? no 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 mira pero si la miramos y le damos a decir no se preocupe hay que preguntarle a los hipotes que no jugaste va pues le agradezco mucho vas a ir buscándola por acá vaya está bueno ay no la gallina la trajo desde el pueblo en una cajita maria ha estado cuidando, alimentándola y engordándola yo creo que es la quería comer después amor que más le vas a echar a la gallina ve al pollo ay amor traela traela que más le vas a echar ay que rico por cierto quien era? el maestro que andaba buscando el maestro la gallina macha que trajo desde el pueblo que le regaló la abuela herencia mira yo no creo que vos tengas ese corazón putrefacto y allá robamos a gallina y que la vamos a hartar hoy y vos crees que te ibas a hartar puro arroz con vegetales? ay no o querés hartarte puro arroz con vegetales o querés con gallina? ah no bueno la verdad que yo me ha hipero esto Aberto formachi y el maestro buscando puro sueño el maestro puro sueño sabe kiera? pi 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 Piper Y nos que la recompensa va. Con permisito. Acuérdate, acuérdate que tenemos hambre. Pero vamos a comer a la hueva.